Bueno, muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas del canal del Huelto del Cura. Estamos aquí en una parcela en la olla del campo, en el panje de los lisos, que está al 100% de floración. Es una nestarina extratemprana, variedad luciflora, que se recolecta a primero de abril. Hemos venido aquí a grabar para las 7 Región de Murcia, para los informativos de mañana, sobre el tema de la protección contra las heladas. Como podéis ver, hemos hecho una grabación para salir mañana en el informativo. Aquí podéis ver los botes de parafina preparados. Hay una cantidad enorme, eso supone una inversión grandísima. Habrá por encima aproximadamente de los 1.000 botes para una parcela de unos 2.000 árboles. Si os dais cuenta, están puestos en diagonal y al trebolillo. ¿Para qué? Para que cubran el máximo de superficie en los árboles. Está puesto un árbol sí y otro no, pero después va puesto en las filas, van cambiados. Si os dais cuenta, van formando un rombo. Y bueno, ya podéis ver cómo están aquí las flores. La floración está al 100% totalmente. El fruto dentro ya está hecho. Y bueno, pues el problema es que dan unas temperaturas bajísimas. Y pues no queda más remedio que intentar espalearlas en lo posible. Si os dais cuenta, este año todavía no ha terminado de tirar la hoja del año pasado. Y ya tenemos aquí la floración. Entonces, pues normalmente... A ver, esta variedad siempre florece en la misma fecha. O sea, no es una variedad... No es algo que esté pasando o que diga... No, no, no. Esta variedad siempre florece en esta fecha. De hecho, luego insertaré en el vídeo algunas fotografías de esta misma parcela. Con la parafina encendida a las 4 de la mañana de hace 3 años. Que saltaron las alarmas y tuvimos que... Tuvieron que encender los botes para intentar salvar la cosecha. Y bueno, pues nada. Me da mucho gusto mostraros cómo está ahora mismo el campo aquí en mi zona. Hay muchísimas parcelas ya al 100% de floración. Otra en botón rosa. Estas ya llevan dado el tratamiento de invierno. Bueno, con aceite de parafina. Se ha dado un tratamiento de aceite de parafina. Más cobre o cicloruro de cobre. Y una insecticida para el arranque del fruto. Evitar en lo posible los ataques de pulgón sobre todo. ¿Vale? Entonces, bueno, es algo que explicaremos en los próximos vídeos. Lo que tenéis que hacer a los frutales. Cuando estén en botón rosa. Ahora mismo ya estamos en estado fenológico aquí. Todo en flor. Y el tratamiento ha hecho un efecto maravilloso. Porque los botes, fijaros cómo están de sano. Están naciendo muy bien. El abonado de esta parcela se inició con ácido fosfórico. Para activar las raíces. Y después del ácido fosfórico se le ha estado metiendo materia orgánica. Y a partir de ahora, cuando a caída de pétalo, se le dará otro tratamiento contra el trí. Porque la nectarina es muy achacosa al trí. Y se le dará un tratamiento contra el trí. Y ya empezaremos con el abonado de cosecha. Metiéndole calcio y nitrógeno para hacer la función de que el hueso vaya endureciendo lo más rápido posible. Y la vegetación crezca lo más rápido posible para que las hojas puedan empezar a alimentar las flores. Porque recordad que las flores nacen con las reservas que tiene el árbol guardadas del invierno. O sea, el árbol no empieza a funcionar, a hacer sus funciones de alimentar a las flores hasta que no está a un 20 o un 30% de las hojas activas. Entonces, mientras tanto, las flores están sobreviviendo con las reservas que tenía el árbol. Por eso es importante empezar a cultivar a partir de que se ha recolectado la fruta. Es que seguir abonando, seguir tratando bien los árboles para que tengan las máximas reservas. Cuando entren en parada biológica, que tengan las máximas reservas para poder sacar una floración tan exuberante como esta. Fijaros qué cosa más preciosa. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para repetir lo que siempre decimos. En la poda, despuntar los tallos es importantísimo. Fijaros los tallos que se han quedado aquí sin despuntar. ¿Los veis? Bueno, normalmente al podador también se le escapan tallos. Pues todos esos tallos habría que despuntarlos porque fijaros qué largos son y la cantidad de fruta. Este está despuntado, ¿lo veis aquí en la punta? ¿Tocado? Vale. Pues fijaros todavía la cantidad de flores que tiene. Pues todas estas flores hay que quitar. Hay que quitar un montón de flores aquí porque aquí solo podemos dejar tres o cuatro flores. O sea, no se puede dejar más porque no darían frutos con un calibre bueno. Esta es la fruta que debería tener este tallo. Cuatro flores. Le hemos quitado por lo menos ocho o diez. Imaginaros si el tallo, en vez de despuntarlo aquí, lo hubiesen dejado hasta aquí de largo que sería. Pues en vez de quitar ocho o diez flores, hubiéramos tenido que quitar quince o veinte. Entonces siempre os digo y os insisto. ¿Hay podadores que dicen que no se debe despuntar? Me parece perfecto. Cada uno lleva su forma de trabajar. O sea, yo os digo que despuntar los tallos en los frutales es una de las mejores adelantos a la hora del clareo. Que es la, digamos, la faena más costosa monetariamente que hay en la agricultura, en el cultivo de fruta de hueso. Pues bueno, amigos. Un saludo. Otro vídeo más en el cultivo de cura. Gracias por estar aquí siempre. Y nos vemos en el próximo. Chao.